La Guardia del Pueblo Nasa atribuyó este miércoles al narcotráfico y a grupos paramilitares la matanza de ayer que dejó cinco indígenas muertos y otros seis heridos en la localidad de Tacueyo, en el suroeste de Colombia. La versión del líder indígena contrasta con la del ejército colombiano, que atribuyó el ataque en el Cacerío de la Luz, que hace parte de Tacueyo, en el departamento del Cauca a las FARC. Según Acosta, con ese ataque se pretende asustar a la comunidad, pues además de asesinar a las cinco personas, los agresores arrojaron un vehículo a un río cercano. Acosta explicó que como consecuencia de esta masacre, la autoridad indígena convocó a representantes de la Guardia que hace presencia en 23 de los 32 departamentos colombianos, aunque no especificó su número. Hemos pedido que se reúnan y que se fortalezca la capacidad de control de la Guardia Indígena. Pienso que nosotros lo hemos hecho, lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo y lo que pedimos es que se fortalezca esa situación, porque aquí con la presencia del ejército no se va a solucionar nada. El ejército llega un tiempo, se mueve y siguen los problemas, siguen las situaciones difíciles en los territorios. Pese a que han pasado más de 15 horas desde la masacre, las informaciones procedentes de la zona donde se produjo el hecho son aún confusas, pero las Fuerzas Armadas indicaron que los indígenas fueron atacados por disidentes de las FARC.